al pueblo y seguir ratificando con el desfile de hoy 5 de julio, el camino de revolución. Es el único camino que le puede garantizar a nuestra patria la independencia definitiva, el desarrollo integral, la prosperidad social y sobre todo la dignidad de un pueblo que ha rescatado su identidad y su historia. Felicitaciones pueblo, felicitaciones Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Está autorizada Vicealmiranda Maribel Parra. Adelante.